se relaja porque como hasta cierto punto las pitas le hacen un masaje y siete pitaba y siete lona pero igual se relaja pero por eso es mejor la de pita y más más de unas que yo le descansaba pues si mire yo yo le aprendí a le prende a hacer hamaca pero yo le hacía dejar de nudo y hace unos grandes nudos como así el nombre es como que era este el lomo del sapo me quedaba aquí no en serio como cuando uno duerme en la hamaca que alguien marcado pero dormirle toda la noche también es malo hermano porque no le circula la sangre es bueno relajarse va a costar no yo tenía miedo pues sí eso le iba a decir pues sí yo eso me daba miedo y cómo vas a sentir si bien dormido ha sentido y te han vestido pues si no el detalle que vos sintas que no se siente pues si no se siente no se siente como uno dormido no se siente pues a ver que que es como verdad este si es que te no se siente vaya ajá ajá cabeza de ayote ella lo va a meser ajá y llegan los coyotes y lo mecen y se lo comen y uno no se acuerda ajá ella es como cuando es como cuando uno se orina ajá vaya uno no lo siente y uno se siente como que afuera anda ajá 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 x vaya te de grande orina ajá 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 agachadito o no ajá a proba ha la hermana y le hicieron eso a ella pobrecita marcelo no me importa dijo que me siga meando dijo como ese es un secreto y más cuando los orinos son algo fuerte nombre a mí yo como yo me orinaba y mi abuelita me puso un bacal con agua y cuando y me bajó me bajó me agarró y cuando yo puse los pies en el bacal de agua y fue el brinco millo y hasta me caí bueno y allí eso es secreto también si ese secreto también ya no seguí orinándome hoy me orino pero afuera porque si en serio me acuerdo de mi abuelita también bien es bueno vaya menos que hay mucho que hay muchos secretos y todavía no hay nada en la cama en cualquier parte jajaja 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 ya ve no le digo pues jajaja bueno entonces la historia ha estado bonita de un pequeño y grande también y porque eso y sin la vida nunca termina de aprender nombre mire como yo mate yo este mi papá tenía una flota de ganado quienes se acuerdan de la flota de ganado que tenía mi papá verdad pues sí y mire como no tenía jajaja jajaja nombre va a haber mire una vez como no teníamos potrero no teníamos potrero mire y las llevamos con lazo y mire una vez ay pobrecita mi alma me manejan los pies con los lazos y como que era piñata me agarraron mire ve yo creo que también desde allí a mi me si ustedes se fijan en la nariz mía me ha caído algo pandita jajaja jajaja yo creo que desde allí también yo pensé que era piquete que se había hecho no es piquete no hombre viera que es terrible y mi papá sale en carrera mire detrás del animal y que me llevaba maniado en el pedreo del río no es que miren es que miren a este uno que no está en el porte le pasan casos de todos modos yo antes tenía mi caballo que me había enredado a Choco Choco el caballo un rato de comida tenía un filo así jajaja tenía un filo así un filo así pero yo quería andar a caballo y por la 25 porque el filo no me entrara o sea que en pelo vi igual y viva y cuando le iba a bajar así me amarraba el lazo aquí a la cintura porque a esos bichos hacer unas cosas que me amarraba el lazo aquí y le pegaba el caballo, caballos y huyendo el caballo como no me va a arrastrar si hombre pero yo solo un poquito me arrastro como yo choco el caballo, yo chocaba entonces Benito me dijo no andes haciendo eso me dijo porque si el animal me dijo sale huyendo me dijo no choquen algún palo a ti me dijo te va a matar pero no amarra cuando lleva el lazo a la mano a matarlo aquí si perguna sabe que usted se había amarrado el lazo ahí me lo amarraron en la cintura se revolcó ya no tiene que hacer el filo me lo habían regalado como que tenia algo de miedo tenia algo de miedo yo tenia miedo a montarlo por eso porque te montaba el empujo no, te montaba el empujo tenia miedo te montaba el empujo te montaba el empujo te montaba el empujo como choco no, si quieres que que es caballo a ver cuantos años esta el caballito ya viejito bueno Don Chiri entonces denle un minuto allí a los integrantes pues si comience la comience la obra allí de las minutas vaya filita allí los flacamelo y después los chapulines cuando va coqueto se acabó yo rio si en coqueto yo me imagino también ahí montado y cuando se cansaba yo estaba medio que bien se lo echaba no hombre, si yo tenia costumbre de andar en pelo también y asi mas fácil se cae uno no pues si y vaya este ah fila ahí solo diganle hay de cua se van a querer hoy no ha dejo hoy se van a la trompa yo la asia si no no hay una fila no hay un chile que se llama trompechucho es donde se Pero no anda trampa, dejó la mía. No, la mía anda ahí. Pero esa no pica. Ajá, es que me limpio. Revuelta anda. Ah, revuelta anda. Vaya, solo pidanle el sabor allí, Mónica. Qué sabor van a querer. Y pues... No, pues... Estos pechos se divierten cuando la miran a mí. Sí, no, claro que sí. A mí me gustaba eso cuando se te encarababa el caballo a vos, pero no aguantaba. Jajaja. Señor de la minuta. Señor de la minuta de aquí. Señor de la minuta de aquí. De veras, de veras, Nanchiri. Dígame. Hablando de sobrenombres. ¿Cuál es en sí? El apodo más pequeño no era ese, o sí? No, yo... ¿Quieres jarabe vos? Jarabe, jarabe, vaya. No, hombre, si yo... Yo quiero jarabe. Bueno, el... Mi sobrenombre oficial es El Chiriba. Ajá. Pero anteriormente tenía que hacer como unos 200 mal apodos. ¿En serio? Sí. Sí. Un saludo. Un saludo, ¿a qué bien? Gracias.